Y la Administración Departamental, a través de la Secretaría de Planeación, abrió convocatoria para los subsidios de viviendas en el municipio de Arauca. 400 serán los cupos en 20 barrios de la capital araucana. La Administración Departamental, a través de la Secretaría de Planeación, abrió convocatoria para mejoramiento de viviendas en sitio propio en algunos barrios del municipio de Arauca. En cabeza del señor gobernador Ricardo Alvarado, el Departamento de Arauca hace apertura de convocatoria pública para mejoramientos de viviendas. Son 400 mejoramientos de viviendas que se gestionaron a través del Departamento de Arauca a nivel nacional. Este es un convenio interadministrativo que hay con el Ministerio de Vivienda para desarrollar este programa. Para la profesional de la Secretaría de Planeación Departamental, esta es una convocatoria pública en el municipio capital. Es una convocatoria pública, absolutamente todos están invitados a los que apliquen, con el lleno de requisitos, postularse para así ser seleccionados y participar en ser beneficiados del subsidio. La funcionaria manifestó que el Ministerio de Vivienda fue quien seleccionó a los barrios en la capital araucana para hacer la entrega de estos subsidios. Únicamente los 400 mejoramientos son para el municipio de Arauca. Es importante tener en cuenta que son barrios que ya están priorizados por el Ministerio de Vivienda. Estos barrios, ¿de qué manera los priorizó el Ministerio de Vivienda? Teniendo en cuenta cada una de las características o afectaciones que tuviese el barrio. Entonces, muchos barrios no van a poder participar en este proceso. ¿Cuáles son los barrios priorizados? Está La Esperanza, está Libertadores, está Miramar, Miramar Fronteras, está San Luis, está Santa Fecito, está Meridiano 70, Corocoras, 7 de Agosto. Son 20 barrios priorizados y sobre esos es que vamos a poder recibir documentación. La convocatoria se cerrará la próxima semana en la Gobernación de Arauca. Allí adecuaron un grupo de profesionales para recibir toda la documentación exigida. La convocatoria la estamos cerrando el miércoles a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque esto es un sistema con fin de ter, Ministerio de Vivienda, donde el formulario se diligencia en plataforma e inmediatamente se va presentando a Ministerio. Entonces la plataforma está hasta las 6 de la tarde. El Ministerio de Vivienda y FINDETER solo priorizaron 20 barrios del municipio de Arauca para la entrega de 400 subsidios de vivienda.